Refugio Para los pobres Y ahora Son tus esclavos En sus manos martillan los clavos En cruces de salvación Nación del terror Envilio del horror Bandera 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 Oprime su gente en las tus bolsas de oro Nadie se para, nadie te olora Todos están en tu contra La luz del mundo sin idea que te confronta Mandela, que es negra Mandela, que es negra Un mundo de tierra, un mundo de sangre Un mundo de guerra, un mundo de muerte Hay sangre en tus manos, de los inocentes Construyendo paredes, mostrando tu fuerza Sin consciencia, tu matarás Bandera negra Bandera negra ¡Ay, de gracia!